Actualización de la versión 3.2 de PUBG Mobile. En esta actualización, agregamos un nuevo modo temático, objetos nuevos y muchas mejoras. ¡Echémosles un vistazo! Primero, queremos presentarte el nuevo modo temático, Fusión Mecha. En este modo temático, encontrarás una nueva nave con estilo futurista que tiene muchas provisiones. Se llama el Arca de Acero. Aparecerán muchas arcas de acero en el mapa en cada partida junto con las aeronaves de transporte del jugador. Pueden aterrizar en cualquier parte del mapa. Es importante mencionar que un Arca de Acero llena de provisiones volará por distintas partes durante la partida y soltará provisiones que consisten en una caja de provisiones aéreas y muchas cajas de provisiones en puntos de entrega específicos. Aprovecha esta gran cantidad de provisiones para ganar. La nueva área tiene mucho espacio en su interior con una estructura de torre y distintas capas. Interactúa con el entorno para alcanzar los distintos pisos del Arca. Adentro, puedes obtener provisiones raras e invocar un vehículo de batalla importante de este modo, el Arma Mecha. Y esto no es todo. El Arma Mecha tiene dos armas, entre las que puedes alternar en cualquier momento, el brazo magnético y los misiles. Son la combinación perfecta de las capacidades de combate de los dos Mechas más pequeños. Juntos crean una máquina de batalla casi perfecta. Además, tiene un salto mejorado gracias a la propulsión del Levitron, que le permite saltar a gran altura y largas distancias. Su movilidad superior le permite desplazarse con facilidad por el campo de batalla. Por último, el Arma Mecha se puede separar en cualquier momento. Siempre que haya dos Mechas cerca, podrás combinarlos para formar el Arma Mecha. Después de combinarlos, el piloto del Levitron se convierte en el piloto del Arma Mecha. El Levitron es un vehículo especial nuevo. Puede alternar entre una forma de velocidad y una forma magnética. En la forma de velocidad, obtiene la habilidad aceleración de colisión. Y en la forma magnética, puedes activar su brazo magnético. El caminante, en cambio, funciona como el componente de la parte inferior. Es un vehículo ofensivo de dos asientos que puede atacar a las zonas designadas y bombardearlas con misiles. Si se combina con el Levitron, forman el Arma Mecha. Ven con tus amigos y disfruta el poder de los Mechas. Además del Arca de Acero, donde aparecen Mechas, está el Centro de Montaje, donde puedes encontrar provisiones para ti y tu Mecha. El Centro de Montaje no solo contiene Mechas, sino también estaciones de reparación, en las cuales puedes reponer la salud, el combustible y los misiles de tu Mecha. Al terminar la batalla, no te olvides de reabastecerte en el Centro de Montaje con tus compañeros. En esta nueva versión, también agregamos el Desafío de Piloto Legendario. Completa misiones de desafío difíciles para recibir cosméticos especiales para objetos temáticos y vehículos. Puedes recibir recompensas como un paso de baile y una transmisión de eliminación especial para el Arma Mecha. ¡Acepta el desafío! En esta nueva versión, además de las divertidas batallas con Mechas, se agregaron muchos objetos nuevos. El primero es la Turbo Moquila, que se puede recoger y equipar para aumentar la velocidad de movimiento. Tiene la capacidad de propulsarse y se usa para despegar brevemente del suelo, lo cual es increíble para desplazarse rápidamente. Después, tenemos el DEA Personal. Siempre que tengas este objeto, podrás rescatarte a ti mismo si te derriban. Al usarlo, te recuperarás del estado de derribo. Por supuesto, al ser un objeto tan increíble, cada jugador puede llevar solo uno. Pero ten en cuenta que si te mueves durante el autorrescate, se interrumpirá la acción. Encuentra un área segura donde usar el objeto para poder regresar rápidamente al campo de batalla. Luego, tenemos el Arma Magnética. Es una versión reducida del Brazo Magnético en forma de arma. Puedes usarla tocando la barra de armas de fuego y tiene las mismas capacidades que el Brazo Magnético. Usa la energía magnética para atraer y agarrar vehículos o a otros jugadores, lo que permite más posibilidades durante el combate. Experimenta para ver qué puede recoger. Por último, está la baliza de reaparición. Aparecerá en el arca de acero o en el centro de montaje. Y puede regresar a compañeros de equipo eliminados, pero ya no podrán volver a reaparecer. La vida es muy valiosa, así que ten cuidado. Por otra parte, regresó el evento de popularidad. Esta vez, agregamos una tienda de canje de regalos de popularidad, en la cual puedes usar los tokens que obtengas de las batallas de popularidad y las batallas de popularidad de equipos para canjear recompensas. En la nueva actualización de la versión, habrá enemigos infiltrados. En la base ártica y puerto neblinoso de Metro Royale, presta atención mientras explores estas zonas, ya que habrá caminantes allá. En Metro Royale, mejoramos mucho los procesos. Además, agregamos recompensas de honor y coleccionables del Chapter 20 nuevos. Asimismo, ahora puedes traer a tu mascota a las aventuras de Metro Royale. Para obtener más información, presta atención a los videos de actualización de Metro Royale. En esta nueva versión, también organizaremos una increíble competición de hogar. Puedes inscribirte siempre y cuando tu hogar haya alcanzado 200 de prosperidad. Libera tu imaginación y comparte el hogar de tus sueños con el mundo. Por otra parte, añadimos un paquete de recursos misterioso de Capital Antigua Elegante. También habrá muchos objetos de hogar disponibles en un evento relacionado en el futuro. Además, mejoramos y actualizamos la construcción, búsqueda de interacciones, acciones del mayordomo y otros aspectos del hogar. ¿Quieres más información? Presta atención a los videos de actualización de hogar. Con la llegada de fusión mecha, World of Wonder también recibió muchas actualizaciones. En cuanto a los dispositivos, el dispositivo de aparición de enemigos PV, el dispositivo de acción aleatoria y el dispositivo de vehículos especiales, entre otros dispositivos de jugabilidad, recibieron muchas actualizaciones. Por ejemplo, los mechas del modo temático se agregaron al dispositivo de vehículos especiales, como el levitrón, caminante y arma mecha. Estos dispositivos seguro darán rienda suelta a tu imaginación para que realices creaciones asombrosas. Además, lanzamos un mapa prefabricado donde puedes jugar varias creaciones construidas con distintos objetos de decoración temáticos. Además, prepárate para descubrir la nueva plantilla de mapa de arena de acero. Aquí, los jugadores pueden pilotear mechas y participar en batallas. Dale una oportunidad al nuevo mapa. Por otra parte, actualizamos una gran cantidad de contenido de World of Wonder. Para obtener más información, presta atención a los videos de actualización de World of Wonder. Así finaliza el resumen del contenido nuevo que estará disponible en Fusión Mecha. Mechas geniales y combates emocionantes te esperan en el juego. Winner Winner Chicken Dinner. Hasta la próxima.